Estamos acá en la Superprueba de la Nova Da Vinci Troy 140-140. Estamos acá con don Juan Carlos Gómez, Chito, el patrón del mar, la señorita, usted, y la señorita de ella también, ya chiquillo. Suerte nada más para abajo y a disfrutar. Bueno, estamos acá en la Superprueba de la Milba, que pasaba como la Superprueba de la Diablo. También no había nada Rock Garden, un banco. Y vemos cómo tiene que ver con la... ...capsilera en alto. ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá abajo ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias, mamá! ¡También está todo! ¡Vamos allá, Vé! ¡Gracias! ¡Gracias! Venía empalado que chucha Te metieron una final foto que weá Sí ¿Está weá? Copia como el pibe en el colecho cuando tenía pla Nació o no? La zorra la más 3, 4, 3 una, y nos planta a las ruedas un lento pero no llega a la botina así pero es así no se le ha salido nada pero vamos es el único arrepecho tenemos acá al campeón Master P una cuneta una cuneta esta es la parte que tiene cuneta ah, tu si sabes si ya no, dale ya no, dale no, dale como perfecto es el neumático tomando el pelotito para afuera no, dale no, dale no, dale 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 no, dale no, dale 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 Ah bueno, me saqué la chucha ¿Quién me manda a andar, güey? Por el medio, por el medio Qué bonita la sanguijuela que tiene en la pierna Dígale a mi próximo que si llego tarde, por fin, Nacho me trajo para acá ¿Quién me manda a andar? 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 El Ternedito ¡Aquícito! ¡Jajajajaja! Buena! ¡Córetelo! Cuidado que viene el pipe ¡Uy! ¡Uy! Pero no estamos acá en el sendero peliñín Más que no se como sendero peliñín En una nueva entrega de ¡Entrenando con los cabros! Hasta cuando ya venís todo cansado De la frutera Se va a pedalear muy lentamente Haciendo tacos todos los de acá Por lo que me persigo Ahí abajo ¿Atrás? Oye, oye señorita Después dicen ¿Por qué se me peló la horquilla? Ya, a ver ¿Qué opinas de la barca, amigo? Tiramos el casco a ver cómo llega abajo Mira, yo digo que Si te tiráis Como por ahí Por donde está la piedra Puedes salir vivo ¿Puedes llegar vivo o bajo? ¡Pernita! ¡No grabes eso! ¡No grabes eso! ¡Ya vamos! Que tengo que ir a clase Tengo que ir a clase Te voy a bajar la pata ¡Bien cabrón! ¡Bien!